Bienvenidos a la sesión 13 de Representación Digital 2. En esta sesión hablaremos sobre la documentación gráfica. Antes de hacer la documentación completa del proyecto, podemos utilizar algunas técnicas de expresión gráfica con los que cuenta Revit y aplicarlos dentro de nuestro proyecto. Entendiendo esto, podemos no solamente aplicar estas técnicas de expresión gráfica a las perspectivas o a los 3D o a los render incluso, sino que también los podemos aplicar a nuestros cortes arquitectónicos, a nuestras plantas, etc. En el ejemplo de elevaciones y corte, te puedo mostrar cómo se ha aplicado distintos tipos de representación para que el proyecto se vea mucho más visual, interesante y los espacios se vean mejor definidos que con el efecto que viene por defecto en Revit. Recuerda generar tus propias vistas desde la cámara de Revit para presentar perspectivas o 3D con el estilo visual que más se acomode y más te guste para la presentación final de tu proyecto. Es tiempo de ir a la práctica. Utiliza algunos estilos de representación gráfica tanto en tus plantas, cortes y elevaciones. También puedes aplicar estilos a tus vistas generadas desde la cámara de Revit. Recuerda juntar todo este archivo que pronto aprenderemos cómo exportarlo en PDF. Gracias. 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 Gracias.